... Intendente Julián Salazar, bueno, acompañando a los vecinos en la localidad de Itaibaté en su fiesta fundacional. Así es, buen día. Realmente hoy sí acompañando a la localidad de Itaibaté, ¿no es cierto?, a todo el pueblo, a la comunidad, a la localidad vecina, a su intendente Walter Mirón. Por supuesto en estos 142 años, que es un aniversario muy importante, ¿no es cierto?, para el pueblo, donde resalta todo lo que es la cultura y todo lo que representa la localidad. Así que muy contento en este día tan especial acá en Itaibaté. Bueno, y también se trata obviamente del trabajo en conjunto que realizan los intendentes de toda esta zona, de toda esta región tan importante. Así es, donde venimos trabajando en realidad como con todos los intendentes, porque estamos todos dentro del mismo departamento y donde trabajamos en conjunto en distintos sectores como la educación, la salud, el tema de los caminos, producción, ¿no es cierto?, que siempre trabajando entre todos hace mucho más fácil para el bien de la comunidad, para el bien de la gente, para el desarrollo y donde nos aportamos informaciones. Y así trabajamos junto al gobierno de la provincia, con el doctor Gustavo Valdés, para que cada día vaya mejorando toda la zona y por supuesto todo lo que es este departamento General Paz y la otra localidad de vecina también, porque hoy estuvieron muchísimos intendentes de otras localidades, de otros departamentos. Así que la integración es muy importante en esto, que es llevar siempre adelante, mejorar la vida cotidiana de nuestra comunidad. Intendente, saliendo de un proceso electoral, un reconocimiento importante por parte de los vecinos de Lomas de Vallejo, un poco a todo el trabajo, a la gestión que se está realizando en la actualidad. Así es, realmente tuvimos un apoyo muy fuerte de toda la comunidad, que agradezco rotundamente muchísimo, ¿no es cierto?, a toda la gente que nos apoyaron y al que nos apoyaron también, por supuesto, porque venimos llevando un trabajo para la gente, para la comunidad, en distintas obras, en tanto mejora en el pueblo, con adoquinado, con el acceso, en electrificación, mejorando todo lo que es el servicio eléctrico, junto a la educación también, apoyando permanentemente para que nuestros chicos sigan estudiando, con tecnicatura, con distintas capacitaciones que llevan, ¿no es cierto?, a ir mejorando la calidad de vida de nuestro pueblo y, por supuesto, también en las zonas rurales, con los caminos enripiados, también llevando líneas trifásicas y mejorando el servicio eléctrico a las zonas rurales, con la educación, con transporte escolar en forma gratuita, que se lo lleva a las zonas rurales. Así que en muchísimas cosas que mejora día a día la calidad de vida de nuestra comunidad. Así que hoy quedó demostrado con las elecciones de las elecciones pasadas, ¿no es cierto?, con el apoyo contundente de toda la gente, de apoyar la gestión. Así que hoy nos da derecho, nos da más responsabilidades para seguir trabajando para el bien de nuestra comunidad. Así que vamos a seguir trabajando con muchísimos proyectos que tenemos, si bien se ha hecho muchísimo, pero falta mucho más por hacer, así que estamos avanzando en eso. Y también, aprovechando ya, para invitar para el 2 de julio, vamos a tener nuestro primer, vamos a estar festejando nuestro primer aniversario del pueblo de Loma de Vallejo, que va a cumplir más de 109 años. Así que ya están todos invitados para ese día, que vamos a estar llevando también un acto importante para nuestra localidad, que es donde surgió, ¿no es cierto?, el pueblo de Loma de Vallejo, a partir de la llegada del trencito económico. Así que, donde vamos a estar festejando ese día tan especial y tan importante para nuestra localidad. Intendente, muy importante, este 2 de julio, fundacionalmente para la localidad, y también poder contar que se hizo todo un trabajo de investigación histórica, justamente para poder rescatar esta fecha y ponerla en valor, justamente. Así es, donde se vino trabajando con la gente del lugar, con los, tanto los docentes, historiadores, con la cantidad de gente que empezamos a recatar, ¿no es cierto?, distintas informaciones investigativas, investigando cómo surgió el pueblo de Loma de Vallejo, y bueno, donde se logró, y se empezó de la llegada del trencito económico, ahí empezó, el pueblo empezó a formarse alrededor de la estación, y empezó a formarse el pueblo de Loma de Vallejo, lo que es hoy esta localidad, que viene en permanente crecimiento. Así que, es un día muy importante, donde vamos a estar todos, por supuesto, y bueno, van a estar las autoridades provinciales acompañando en este día tan especial. Música 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 ¡Gracias!